Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una libreta. ¡Comenzamos! Bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer una libreta. Hace unos días en el canal subí un vídeo coloreando esta lámina y hoy la voy a utilizar para hacer la portada de mi libreta. Para esto voy a necesitar los folios, que los tengo ya cortados a la medida. Ha quedado una medida un poco rara para hacer un cuaderno o una libreta, pero como quería aprovechar la lámina, he tenido que cortar los folios y los cartones para la portada y contraportada adaptándome a la medida de la lámina. La lámina mide 19x19 y yo los cartones que voy a utilizar para la portada y la contraportada los he cortado a una medida de 20x20. Y los folios, para las páginas interiores, los he cortado a 19,5x19, medio centímetro menos, porque a mí me gusta que las hojas queden protegidas luego dentro de las tapas. Entonces les he dado medio centímetro menos, 19,5x19,5 y 20x20 para las portadas. Además voy a utilizar también dos trozos de cartulina para forrar la portada y la contraportada y voy a utilizar dos papeles decorados. Este de puntitos lo voy a utilizar para hacer un separador y este otro lo voy a utilizar para forrar la parte interna de la portada y la contraportada. Pues vamos a comenzar. Comienzo forrando los cartones que harán de portada y de contraportada y para eso voy a utilizar cola de encuadernar. En mi caso voy a utilizar la binding glue de Vallejo. La cartulina con la que voy a forrar la portada y la contraportada la he cortado centímetro y medio más todo alrededor de lo que mide nuestro cartón para luego poder doblar y encuadernar sin ningún problema. Os voy a dejar todo este proceso de la encuadernación a cámara rápida porque tenéis aquí en el canal un vídeo donde os enseño a forrar tapas correctamente y así este vídeo no se nos hará demasiado largo. ¡Suscríbete! Y aquí tendríamos ya los dos cartones forrados. Como lo he encuadernado con cola voy a dejar que la cola se seque bien y luego continúo. Una vez que tengo secas las tapas voy a pasar a decorarla con la lámina. Voy a pegar la lámina sobre la tapa que será la portada y la voy a pegar con un poco de pegamento líquido. Y ahora voy a intentar centrarla para que me quede todo alrededor un margen. Y una vez que la tengo pegada antes de pasar a forrar la parte interna la voy a plastificar porque va a ser una libreta que voy a utilizar bastante y no quiero que se me estrope la portada. Entonces antes de pegar la contraportada la voy a forrar con un plástico de los que utilizamos y aquí tendríamos ya la portada plastificada. Voy a hacer lo mismo con la contraportada. Y ahora ya sí. Una vez que los tenemos los dos plastificados a la contraportada para que no quedase tan sosa al final le hice unas salpicaduras y le puse el sello de hecho a mano y mi sello de lunares de colores. Y ahora ya sí que las tenemos las dos plastificadas pues las vamos a forrar por la parte interna. He cortado el papel decorado medio centímetro más o menos más pequeño que el cartón para que todo alrededor nos quede un borde y se nos vea la cartulina. Y como siempre os digo al estar plastificado al tener plástico por aquí esto ahora lo vamos a pegar con cinta de doble cara. Y ahora ya simplemente nos quedaría ponerle las páginas interiores. Tengo aquí las hojas ya cortadas y tengo también el separador que lo he cortado a la misma medida que las hojas. Y se lo voy a poner pues más o menos por aquí se lo meto aquí el separador y así me queda la libreta dividida en dos partes y puedo utilizar cada una para cosas distintas. Y ahora ya solo nos quedaría encuadernarla. Yo la voy a encuadernar con la cinch y para aprovechar trozos de guairo que me van quedando de otros proyectos voy a utilizar este que lo voy a cortar por la mitad y le pondré cinco le haré cinco agujeros arriba y cinco agujeros abajo. Pues voy a encuadernarla y os la enseño. Pues aquí la tenemos encuadernada. Le puse un bolsillo tanto en la portada como en la contraportada con el papel que me sobró de hacer los separadores y aquí al separador le he puesto una pestañita que la he hecho con el medio círculo que le he quitado aquí a los bolsillos. Lo he aprovechado para poner aquí así la pestaña para encontrar fácilmente el separador y saber dónde está la segunda parte del cuaderno. Y luego también le hice dos marca páginas que les hice unos agujeritos con unos cortes y así lo podemos meter fácilmente por el espiral para ir marcando la página por la que nos encontramos en cada momento. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado os sirva de ayuda y de inspiración. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.